Viste que nunca te echa de menos Deja escapar de ti el fuego que guardas dentro Quien sabe cuando y donde podremos volver a vernos Amor has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecado Amor has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú eres mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecador No te vayas aún No te vayas aún Esconde tu vergüenza en tu corazón Y vístete de amor que aún no acabó la fiesta Invítame a morder el fruto prohibido Y comerte a besos tu cuerpo de amor encendido Amor has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecador Quiero ser pecador Amor has nacido libre, tierno y salvaje Entre el valor y el miedo Tú tienes mi amor, si amarte es pecado Quiero ser pecador No te vayas aún No te vayas aún No te vayas aún